Es Colombia, es bajo la lucha, es el futuro Ejército Libertador, todo en lo largo de la lucha, es el futuro Ejército Libertador, todo en lo largo de la lucha, es el futuro Ejército Libertador, todo en lo largo de la lucha, es el futuro Ejército Quaridades Libertador, todo en lo largo de la lucha, es el futuro Ejército Libertador Matria ¡Gracias! ¡Gracias!